Un hombre de 31 años de edad agredió físicamente a su madre de 60, de acuerdo con el informe policial, por lo que fue detenido por miembros de la entidad del orden. Los detalles del caso los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. En el día de ayer fue apresado por miembros de la Policía, hablamos de Kelvin Polanco Álvarez, de 31 años de edad, este que reside en el sector Mamatingó, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este maltratar físicamente a su madre, la nombrada Juana María Álvarez, de 60 años de edad, quien reside en el sector antes mencionado. En cuanto al prevenido, se encuentra en el poder del Ministerio Público. Joan Lippordero, NTN, su noticiero regional.